No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más dejo vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más dejo vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más dejo vivir cantando. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las venas se van cantando. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!